¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver la factorización, ya sea de variables iguales, cuando hay sumas o restas. Pueden haber más términos, aquí solamente te he colocado tres, como para poder ver paso por paso cómo sería la factorización de este tipo de expresiones. A veces tenemos dudas y hoy las vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es verificar si todos tienen la misma variable. En este caso tienen la variable x, x y aquí x. El primer paso serían los coeficientes, que en este caso están separados de la variable. Aquí hay una multiplicación, lo voy a colocar un puntito, solo que a veces no nos especifican ahí, pero esto es una multiplicación de 4 por x elevado al exponente 20. Entonces el coeficiente vendría a ser 4, aquí el coeficiente vendría a ser 6, y aquí el coeficiente sería menos 18, con todo su signo. Voy a extraer estos coeficientes, es lo primero que se debe hacer. Y voy a extraer el máximo común divisor. ¿Qué se refiere con el máximo común divisor? Tratar de encontrar cuál vendría a ser la cantidad que tienen en común estos tres números, que vendrían a ser los coeficientes 4, 6 y 18. El 18 sin su signo, ahí les estoy dando una pequeña separación. Voy a sacar cuánto sería ese máximo común divisor, repito, la cantidad que tienen en común los tres términos. ¿Bien? Tú dirás, tiene mitad, la mitad sería 4 entre 2, 2, 6 entre 2, 3, así se hace el proceso, 18 entre 2, 9. Este 2 que ves aquí por fuera, vendría a ser el máximo común divisor, lo que tienen en común hasta ahora las tres cantidades. Ahora hay que analizar el 2, el 3 y el 9, que es lo que nos salió. Si es que tienen algo en común, aquí lo extraemos. Pero bueno, el 2 y el 3 no tienen nada en común, ¿no? Basta que uno de ellos falle y ya no se podría obtener ese máximo común divisor en estas tres cantidades. Pero sí ya se obtuvo el valor de 2, ahí queda. No hay necesidad de llegar hasta el 1, por si acaso. Eso era cuando era un mínimo común múltiplo. Cuando es un máximo común divisor, ver qué cantidad tienen en común las cantidades que nos tienen. En este caso fueran 3. El 2 va a salir como coeficiente. Ahora, ya hemos analizado los numeritos, ahora sí vamos a las variables. Las variables son x20, x15 y x7. Lo más factible es extraer la variable x, pero elevado siempre al menor exponente. No vayas a escoger al mayor. ¿Por qué vamos a escoger al menor? Que en este caso vendría a ser 7. Muy bien. Al menor exponente, debido a que x7, de por sí como es una cantidad menor, va a estar incluida en x20 y también en x15. Sin embargo, si escogemos la mayor, por ejemplo, x20, x20 para que esté dentro de x7 sería demasiado, ¿no? Lo sobrepasa, mejor en leer. Por eso cuando buscamos algo en común, vendría a ser la menor cantidad. En este caso vendría a ser x7 que va a estar en x20 y también fácilmente en x15. Ahora sí, vamos a abrir un paréntesis. Este sería el factor común desde ya. Vamos señalándolo esto. Esto es el llamado factor, por si acaso, común. Ya hemos logrado el objetivo. Pero vamos a ver cuánto queda por dentro del paréntesis. 2 x7 y 4 x20. Esto es lo que se extrajo. ¿Cómo yo puedo saber cuánto queda de 4 x20? Fácil. Lo único que vamos a hacer es dividir las cantidades. El 4 x20, si te confundes, haces esto siempre. 4 x20 lo dividimos entre el factor común que acabo de señalar, que vendría a ser 2 x7. Al igual que el 6 x15. Haces el mismo proceso. 6 x15 lo terminas dividiendo entre 2 x7. Y por último, con todos sus signos y gustas, el negativo 18 x7 sobre el 2 x a la 7. Ahí está. Las tres cantidades van a dar, pues, cada uno una solución, quizás diferente. Y esas se van a copiar aquí. La primera. Número con número, o sea, coeficiente con coeficiente. 4 entre 2. Esto es fácil. 2. Como tienen las mismas variables y es una división, recuerda que se restan los exponentes en una división de bases iguales. La base es x, copias x. El exponente que es 20 y 7, como repito, es una división, se van a restar. Primero copias el 20 que está arriba, luego menos el exponente que está abajo. Siempre, siempre. A ver, vamos a repetir aquí el proceso. 6 entre 2 sería 3 por x a la, como tienen bases iguales, a la 15, te dije el exponente superior, menos el inferior. O sea, 15 menos el valor de 7, ¿no? Ahí está. Por último, a ver, practicamos aquí. Menos 18 entre menos 2, que vendría a ser menos 9. Por x a la, mira, en este caso tienen ambos el mismo exponente. Puedes copiarlo de esta forma. 7 menos 7. Listo. A ver, quedándonos aquí. 2 por x a la, 13. Muy bien. 20 menos 7. Aquí nos quedaría 3 por x a la, 8. ¿Verdad? 15 menos 7. Y aquí finalmente, menos 9 por x a la, 0. Pero bueno, x a la 0 es 1. Así que solamente nos quedaría menos 9. Estas tres cantidades, 2x13, 3x8 y menos 9. Y así paso por paso, si es que te confundes hacerlo directamente, se van a trasladar justamente aquí. En este orden. 2x13. Luego, el más 3x8. Y finalmente, menos 9. Nada más. Y ahí quedaría la expresión ya factorizada. Mira qué fácil. Muy bien amigos, hemos llegado a la parte final de este corto video. Lo único que te pediría es que te suscribas a mi canal, le des like, es muy importante ello. Y puedas compartir esta información para que se lleguen a más personas. Te dejo con Ponte a Prueba. Un ejercicio muy parecido a lo que hemos acabado de ver en este corto video. Para que así tú puedas reforzar ya lo aprendido. Nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.